¿Cómo los va a calificar el banco para saber si usted puede calificarlos? Juan Carlos, yo tengo mi propio negocio y gano un millón al año. ¿Y por qué no clasifica? Es que tu banco no sirve. Créeme que esto ha pasado. Bueno, y para aquellos que llegaron hasta el final, le tengo la sorpresa. Estos son dos tipos de tablas. Una es Afortability Calculator, que es para saber con este ingreso que tengo, con las deudas que tengo, cuánto es que voy a poder calificar. Y esta que les voy a enseñar ahora es, si veo una casa de 300.000, cuánto es el pago mensual que tiene una casa de 300.000. Según el down payment que voy a poner, según el interés que haya, según los taxes, la aseguranza y demás. Esto es una típica llamada de un cliente que quiere comprarse una casa. Vi una casa en Facebook y me pregunta, Juan Carlos, me gusta esta casa. ¿Cuánto vale? 400.000. ¿Puedo clasificar para esta casa? Les voy a decir, ¿cómo los va a calificar el banco para saber si usted puede calificarlo? La mayoría de la gente me pregunta, Juan Carlos, yo tengo buen crédito. Yo sé que me va a probar el banco porque yo tengo 800 de crédito. Así que, por favor, yo quiero ver esa casa y me la quiero comprar. Y resulta ser que no puede comprar la casa. Tengo otra persona que dice, Juan Carlos, yo sé que clasifico porque tengo 40.000 dólares ahorrados. Yo sé que eso es lo que quiere ver el banco, pero sin embargo no califica. Juan Carlos, yo tengo mi propio negocio y gano un millón al año. ¿Y por qué no clasifica? Es que tu banco no sirve. Créeme que esto ha pasado. Si estos son uno de sus casos, yo les voy a explicar por qué la mayoría de los bancos te rechazan de poderte calificar para un préstamo de casa. El problema es que los bancos se rigen por reglas a nivel de todo Estados Unidos, que son las reglas que ponen los dos inversionistas más grandes de compra de casa que tiene Estados Unidos. Esos son Fannie Mae y Freddie Max. No sé si sabía que Wells Fargo, Bank of America, Chase, Citibank son los bancos más grandes que tiene Estados Unidos. La mayoría de ellos lo que hacen es le preparan un paquete a ustedes de su préstamo y se lo venden a esos inversionistas grandes porque lo de ellos es estar circulando el dinero. Entonces Fannie Mae y Freddie Max tienen que poner reglas de cómo yo quiero comprar ese préstamo. Estas cosas que te voy a mencionar en este momento son las mismas reglas que tiene a nivel de país Estados Unidos porque es para cualquier banco que vaya a venderle un producto. Es decir, en este caso, un préstamo que usted acaba de comprar la casa. Ellos ajuntan 30 o 40 paquetes de casa. Eso es lo que se llama broker. Algunos de los bancos se quedan con algunos de los préstamos. Cuando un banco se queda con uno de los préstamos es porque es muy bueno o porque no lo pudo vender a Fannie Mae o Freddie Max. Es decir, que no cumplía con los guidelines o lo que ellos llaman los requisitos que estas grandes inversionistas millonarios piden para que los bancos le puedan vender los paquetes de casa. Aquí te van los principales requisitos. Primero, tienes que tener un permiso de trabajo. Estos son de nuevo para los intereses que están común en el mercado. Hay programas que tú puedes aplicar, pero no se siguen por esta y por lo que te va a salir o con el down payment más caro o el interés más caro. Pero este es el tradicional, el que tú vas ahora a Wefaco o Banco de América. Estas son las condiciones que te van a poner y son generales a nivel de todo el país. Así que vive en Texas, Florida o Nevada o California. Primero, tienes que haber estado trabajando por dos años consecutivos. Es decir, tener un historial de trabajos de dos años. Ojo, porque no tienes que estar trabajando dos años en el mismo lugar. Si usted reporta taxes como W2, ellos quieren ver que usted haya tenido un historial de trabajo de dos años. No que esté trabajando dos años en el mismo lugar. Sin embargo, si usted es 1099, es decir, tiene su propio negocio, el banco te va a pedir que tengas dos años en el mismo trabajo. Así que lo primero que usted tiene que saber es si usted gana W2 o 1099. Inclusive, si usted trabajando en W2 se pasa para otro W2, usted tiene un 99% de papeletas de que el banco te pueda clasificar con un solo mes de trabajo en el nuevo trabajo. Sin embargo, si usted trabaja en Uber y se pasa para Lyft, en dependencia de cómo usted haya hecho los taxes, posiblemente tenga que estar dos años en Lyft. Hay excepciones, pero eso depende de su preparador de taxes. Si en vez de ponerle que usted trabajó en Uber o que trabajó en Lyft, hubiera puesto que trabajaba como driver. Si hubiera puesto eso en los dos años, entonces sí podría calificar. Pero cuando usted es 1099, necesita un buen preparador de taxes para que sepa cómo calificarte para poder comprar casa, para que no tengas problemas. Lo mejor, mi gente, es que nos llame a nosotros porque nosotros podemos recomendarle un buen preparador de taxes para que no se arrepienta después y le diga, bueno, ¿por qué no pude calificar? Los preparadores de taxes que nosotros tenemos están en comunicación constante con los prestamistas porque al final quien te va a prestar el dinero es el banco. Así que si el preparador de taxes y el prestamista no se conocen, es imposible de que te salga un buen préstamo. Entonces, mi gente, por eso es que mi equipo te va a conectar con las personas adecuadas para que se puedan comunicar y saber si usted hizo bien los taxes o no. Porque después que te ponen mil gastos y mil cosas que a veces son inventos que usted ni sabía que le pusieron en los taxes, entonces, mi gente, es cuando vienen los problemas y no puede comprar su casa. Lo otro que te van a pedir los bancos es dos meses de estado de cuenta de banco. ¿Y eso para qué, mi gente? Ellos se dan cuenta de que usted tiene un ingreso estable, también que tiene sus ahorritos en ese estado de cuenta de banco. Lo otro que te van a pedir es un mes de cheques de trabajo, lo que se llama pay-stab. Eso es para ver, mi gente, cuánto usted está ganando en el caso que usted es un sell employer o tiene su negocio por cuenta propia. Se van a guiar por los puros taxes, lo que usted ha reportado en los taxes, no se van a guiar por los cheques. Van a coger los dos últimos años de taxes, los van a sumar, los van a dividir entre 24 meses y por ahí es que el banco va a saber cuánto usted gana mensual. Lo otro que le van a pedir es, por supuesto, si tiene permiso de trabajo, si usted es residente, ciudadano, si tiene permiso de trabajo, si está válido. Si se le estaba por vencer o se le está venciendo, mi gente, tiene que hablarnos con tiempo porque muchas veces es difícil probar que ya usted hizo una renovación del permiso de trabajo y que se la van a aceptar. Solamente hay bancos especializados en que te den ese tipo de préstamos. Así que si ustedes, los que tienen permisos de trabajo que se están por vencer, venga a vernos porque yo tengo bancos que con decirles que usted ya renovó y darle la prueba de que usted ya renovó ese permiso de trabajo, ya con eso puede comprar casa. Nos ha pasado muchísimo. Puede ser que vaya a Huelfargo o Banco América y te planchen por ahí porque no todos los bancos lo hacen. Y por lo general, los bancos grandes te ponen más requisitos que los que son especializados en vender casa. Lo otro que te van a pedirles, bueno, por supuesto, tu ID, tu Social Security, bueno, que prueben que tú eres residente, ciudadano o lo que sea. Hay préstamos para IT, pero no entran en esta categoría de préstamos que le estoy diciendo que son los préstamos convencionales o FHA. Bueno, una de las cosas que te van a preguntar es que si eres soltero o casado y uno dice, bueno, ¿para qué? Si tú no te vas a casar conmigo, ¿qué te importa a ti eso? Bueno, la pregunta es porque si eres un FHA, entonces las deudas de tu esposo te van a incluir como deudas tuyas. Así que si usted está casado y necesita un préstamo FHA, bueno, Juan Carlos, ¿y entonces para qué yo necesito un préstamo FHA? Si yo puedo usar un convencional. Bueno, eso depende. Hay muchas características que, por ejemplo, si no tienes un buen crédito de 680 para arriba, entonces sí obligatoriamente tienes que usar un FHA. Hay veces que las casas tienen condiciones que le hicieron un flip, que quiere decir que las renovaron y todas esas cosas. Entonces solamente puedes clasificar con un préstamo convencional. Por eso es que le van a preguntar si usted está casado, soltero, porque se complica un poco más las cosas cuando usted no tiene buen crédito y está casado y necesita un préstamo FHA. Y su esposa o su esposo tiene deuda. También le van a preguntar la estabilidad en su trabajo. Hemos tenido casos donde las personas han cambiado hasta 6 veces de trabajo y entonces eso, por lo general, mi gente, los bancos dicen que tú no eres estable y como que te van a pedir a veces 6 meses de estabilidad en un mismo trabajo. Por supuesto, te van a pedir los dos últimos años de taxes para ver que no hayas puesto gastos. A veces, aunque eres W2, que supuestamente ellos no se guían por los taxes, pero sí se van a guiar. Sí, usted inventó un nuevo trabajo que a veces me ha salido clientes con que, ah, pero yo no sé qué me pusieron, que yo tenía un negocio de limpieza o que yo tenía un negocio de limpiar piscina o que yo cuidaba viejitos o que yo cuidaba niños. Eso a veces los preparadores de taxes lo hacen para ponerle deducciones y devolverle dinero para atrás. Pero si usted no está pendiente a esto, puede ser que se meta con un problema con el ADR y usted, mi gente, no va a querer hacer eso. Bueno, por supuesto, le va a correr el crédito para ver. Normalmente, para un FHA puede usted con un mínimo de 580, pero por supuesto que casi todos los bancos se van a hacer más cautelosos. Literalmente, usted pudiera con el 580, pero ellos van a querer ver otros factores si usted tiene ahorro o si no. Entonces, si hay un grupo de factores negativos, posiblemente con 580 no lo puedan calificar ni para un FHA. Por supuesto, ya le dije que convencional casi siempre le piden de 680 para arriba. Lo otro que te va a preguntar es por las deudas. En cuanto a las deudas de carro, por ejemplo, ellos van a coger el mínimo del pago mensual. Y así mismo van a hacer con las deudas de crédito. Si tienes un child support, si tienes un pago estudiantil, ellos van a ver el mínimo que tú tengas que pagar de todas esas. Y esas las van a sumar. Es decir, que si tienes un child support de 500 dólares y tienes un carro de 300 dólares, entonces ya tienes una deuda de 800 dólares. Eso te va a disminuir muchísimo. También te van a preguntar si tuviste bancarrotas o foreclos. Si creen que con todas esas preguntas no calificas, posiblemente te van a preguntar por un cosigner y te van a hacer la misma pregunta por el cosigner. Por lo general, estas son las preguntas que más te hacen los bancos. Estas son las mismas preguntas. Quizás una que otra se me ha olvidado que si usted llama a mi equipo y ve a este número que está en pantalla y dice, bueno, Juan Carlos, quiero ver si califico o no califico. Aunque nosotros no somos bancos, como ya estamos acostumbrados a saber todas las preguntas que te hacen los bancos, te vamos a dar una idea antes de usted vaya al banco y te corran el crédito. Porque nosotros no corremos crédito, pero te podemos decir exactamente qué es lo que vas a necesitar antes de ir al banco, que lo tengas todo completo. De hecho, tengo buenísimos bancos, mi gente, que tienen uno de los mejores intereses, casi que garantizado. Si usted tiene un buen crédito y tiene su dinerito ahorrado, yo le tengo un buen banco que tiene los intereses más bajos prácticamente que he visto. De hecho, son uno de los bancos que yo compro mis propiedades porque, de todas maneras, yo siempre hago shopping porque hoy es una cosa y mañana es otra. He hecho shopping con varios bancos y los bancos que nosotros estamos utilizando, la verdad que le ha hecho bid a la mayoría de los bancos con los intereses más bajos que tiene aquí en Nevada. Así que, de hecho, también estos bancos tienen licencia en Florida, así que si usted quiere chequear un préstamo que tenga en Florida y quiere tener un segundo préstamo acá, ya menos porque no pierde nada con chequear a quien le da más bajos los intereses. Si usted ahora hace lo que le voy a decir, usted va a saber más o menos por dónde va a poder calificar y qué ingreso le va a tomar el banco para la compra de una casa. Por lo general, el banco va a coger el 50% de lo que usted gana para darte un préstamo. Si usted gana $4,000 al mes, entonces el banco no te puede utilizar esos $4,000 para que usted lo tome para el pago de la casa porque el banco sabe que si usted va a tener que ir de vacaciones, que tiene que comprarse ropa, que tiene que comprarse comida, entonces usted va a tener necesidades. Si el banco le presta los $4,000 que usted gana, pues entonces sabe que en cualquier momento usted va a no poder afrontar ese préstamo porque cualquier cosa que pase, usted no va a poder afrontar todas las deudas que usted tiene en este momento. Por lo general, el banco te presta de un 35% a un 55% de lo que usted gana. Para hacer esto un poco más práctico, yo voy a utilizar el 50%, yo voy a dividir entre dos esto, eso es lo que es igual al 50% de DTI. Ese es el término que ellos utilizan, que es DTI, es Dead to Income Ratio. Entonces es prácticamente tus ingresos y tus deudas, cómo se va a funcionar y en dependencia de tus deudas y tus ingresos, te van a dar este por ciento que yo te estoy poniendo aquí como ejemplo. Para hacerlo más fácil, yo voy a decir que el 50% que es la mayoría que le dan a las personas si tienen un poquito de deuda, entonces eso igual miente a que a $2,000 dólares. Es decir, que $2,000 dólares cuando usted gana $4,000 prácticamente es lo que te van a permitir para que sea el pago de tu casa. Pero fíjate lo que te va a pasar, si usted tiene una deuda de carro de $500 dólares, esto hay que restárselo. Entonces ya el banco no lo va a calificar para $2,000 dólares y esto posiblemente pudiera equivaler para una casa de $300,000. Pero como ahora tiene una deuda de carro de $500 dólares, entonces el banco va a restar ese 50% de DTI menos $500 dólares y eso le va a dar $1,500. Entonces el banco ahora va a tomar este valor para decirle por cuánto va a poder calificar. Pero si usted tiene, por ejemplo, $50 dólares que tiene que pagar como mínimo en su tarjeta de crédito, entonces el banco ya no te va a calificar para una casa que el pago mensual sería de $1,500. Entonces va a calificarte para un pago de $1,450. Y así todas las deudas que usted tenga. Si usted tiene una deuda estudiantil, si usted tiene una deuda de Charles Support, si usted tiene una deuda de lo que sea, se va a ir restando. Y mi gente, lo que te queda al final es lo que el banco va a utilizar para la compra de su casa. Bueno, y para aquellos que llegaron hasta el final, les tengo la sorpresa. Estos son dos tipos de tablas. Una es Afortability Calculator, que es para saber con este ingreso que tengo, con las deudas que tengo, cuánto es que voy a poder calificar. Y esta que les voy a enseñar ahora es si veo una casa de $300,000, cuánto es el pago mensual que tiene una casa de $300,000. Según el down payment que voy a poner, según el interés que haya, según los taxes, la aseguranza y demás. Esto sirve para cualquier estado en los Estados Unidos. Solamente que tienes que tener en cuenta que los taxes y las aseguranzas varían en dependencia, por ejemplo, de lo que es Texas, Florida, como hay huracanes, terremotos y hay muchos desastres naturales, entonces las aseguranzas son un poco más altas. Los taxes, no sé por qué, pero bueno, las aseguranzas son por esos motivos. Entonces, aquí en Nevada, por lo general, es bastante bajo los taxes de las casas. Por lo menos las casas más viejitas que tienen $400,000, $300,000 anuales. Y bueno, las nuevas ya se van acercando de los $3,000 a los $4,000 dólares al año. Por ejemplo, vamos a ver una casa de $300,000 con un down payment. Vamos a decir que va a ser un FHA y va a ser el 3.5% down payment. El loan amount te lo va a sacar de la I. Es para 30 años. Los intereses, en estos momentos están, no sé, vamos a poner el 6% en dependencia de cuánto esté su crédito, pero puede estar entre 5 y algo y 6% si es un FHA. Si es un convencional, ten cuidado, no te llegue al 7 o 7 y algo. PMI, que es el Primary Market Insurance, por lo general, en estos momentos, de un FHA es una nueva regla. Eso es lo bueno que tiene mi gente, que es 0.55%. Entonces, eso les va a ayudar a bajar un poco ese pago mensual. Los puntos, eso tiene que preguntarle al banquero, porque casi siempre te cobran puntos para darte un interés más bajo. Yo por ahora, en estos momentos, lo que voy a hacer es, voy a poner el 0%. Ana Property Taxi, ya digo, vamos a poner el 0%. Yo voy a poner que es el 1% del valor de la casa. Y el Home Insurance, la Seguranza en Las Vegas, yo pudiera decir que es el 0.25% del valor de la casa. Para este ejemplo, no voy a poner que tenga asociación y vamos a darle calcular. En este caso, te dice que el pago completo sería alrededor de unos 2.173.65. Aquí te está diciendo que tu Private Market Insurance vas a estar pagando, al final, todos 17.000 dólares. Los costos de cierre, dice que unos 1.200. Por lo general, los costos de cierre son alrededor del 2.5 al 3% del valor de la casa. Y el total que vas a estar pagando de intereses en 30 años va a ser de 347.000. Para un costo final de 366.000 dólares que vas a estar pagando. Aquí está el Home Affordability Calculator. Aquí te va a estar diciendo, según lo que tú ingresas, cuánto es que vas a poder calificar. Para no ser extenso este video, voy a dedicarle un video completo a todas las cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás viendo un Home Affordability Calculator. De todas maneras, les voy a dejar los dos links de estas tablas aquí abajo para que usted pueda tener una idea mejor de lo que estamos hablando. Eso ha sido todo por hoy, mi gente. Muchísimas gracias por estar acá. Ya tengo muchísimos suscriptores. La verdad que estoy súper contento por los comentarios que me están poniendo. Así que pónganme los comentarios porque estoy leyéndolos. Y cada vez que veo un comentario con alguna pregunta que esté bastante buena, pues les dedico un video. Y bueno, yo personalmente, si tienen una duda, les voy a estar respondiendo a esos comentarios. Si llegó hasta el final y me quiere dar un like, mi gente, pues me va a hacer un poquito más feliz que ayer. Gracias una vez más. Esto es lo que he aprendido después de tantos años con varios bancos, con cientos de clientes que hemos atendido. Y gracias a Dios, mi gente, por toda esa confianza que me han brindado. Hemos estado en el Top 1% por varios años de todos los realtos que hay aquí en Las Vegas. Y eso, mi gente, me lo orgullece. Y le agradezco una vez más por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Recuérdese que estos videos son de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!